Protegiendo a nuestro pueblo, siguiendo las instrucciones de nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro y bajo el control y la dirección de nuestro comandante estratégico operacional, el general en jefe Vladimir Padrino López, estamos desarrollando acciones contundentes para desmontar esas organizaciones criminales que en un momento determinado quieren causar el caos, atentando con la seguridad alimentaria de nuestro pueblo. Debemos proteger a nuestro pueblo y aquí en la región estratégica de Efeza Integral de los Andes lo estamos haciendo. Ahora quiero pasarle al señor gobernador la palabra para que él dé sus impresiones. Bueno, muchas gracias al señor mayor general Miguel Vivas Landino, al Core 1, al señor general Milano Mendoza por el gran trabajo que están haciendo conjuntamente con Zundén y aquí estamos trabajando decididos, como lo ha mandado el presidente Nicolás Maduro Moros, dentro del ONU superior contra la lucha con la delincuencia organizada, las mafias criminales y en protección a la economía popular. El trabajo que hace Zundén conjuntamente con el cuerpo de inspectores de la presidencia de la República y también en este caso con el destacamento de fronteras número 12 al mando del comandante Sánchez Segura están demostrando que unidos vamos a trabajar fuerte para luchar contra aquellos elementos que provocan la escasez, la especulación y sobre todo crea caos en la ciudad. Hay suficientes alimentos que mandan al Ministerio de Alimentación para estas áreas, hay un abastecimiento total, son 28 mil toneladas de alimentos que vienen al Táchira mensualmente como mínimo y nos estamos negando. Gracias al plan Sentinela que lleva el CEOFAM de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este momento, que no vamos a permitir que pasen producto de contratos de extracción para la hermana República de Colombia. Acciones como esta demuestran la fe inquebrantable de la red occidental al mando del señor Mayor General Miguel Vivas Landino, la red de los Andes trabajando muy fuerte para demostrar que aquí hay hombres y mujeres convencidos, tomados de la mano de Zundén, tomados de la mano de la situación del presidente Nicolás Maduro para seguir trabajando fuerte. Felicitaciones a las autoridades militares, al equipo de Zundén y al equipo del cuerpo de inspectores que trabajan todos los días para demostrar que aquí estamos fuerte luchando contra el contrabando. No nos tiembla el pulso de ninguna circunstancia. Hay que seguir trabajando con anhelo, con capacidad, con devoción para demostrar a Venezuela que aquí hay un...